Hola amigos de HogarTV, mi nombre es María Alejandra Márquez y les voy a enseñar a hacer dijes en la mina de latón. A continuación les voy a enseñar los siguientes materiales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Entonces, el primer paso, vamos a agarrar la lámina de latón y vamos a imprimir un molde de lo que deseen hacer. En este caso vamos a hacer un corazón. Entonces agarramos el pegante. Lo llenamos el molde de pegante y lo pegamos en uno de los extremos de la lámina. Lo más cerca de la punta, así. Luego, con la tijera de corte de metal, cortamos todo el borde. Aquí ya lo tendríamos recortado. Luego vamos a sacar un hilito de segueta, un pelito de segueta. Y lo vamos a colocar en la segueta de modo que estén las sierras hacia abajo. Y lo ajustamos del otro extremo. Entonces, tiene que quedar muy duro. Y ya está. Entonces, ahora vamos a agarrar el molde y vamos a entrar por uno de los lados que estén más cerca del molde, o sea, del corazón. Entonces, en este caso vamos a entrar por acá. Vamos a entrar por acá. Nos vamos a ir por todo el borde del corazón. Siempre por todo el borde. Hay que sostener muy bien el dije con la... con la mano para que no hayan las imperfecciones de que a veces queda como chueco y eso. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Entonces acá ya tenemos listo el corazón Como lo pueden ver, ya estaría listo Entonces ahora ya podemos quitar el molde Ya no lo vamos a necesitar Entonces lo quitamos Y entonces acá está el corazón Entonces como pueden ver, siempre van a quedar unas imperfecciones Como estas que vemos acá o acá Siempre el dije tiene que quedar totalmente liso Al modo de pasar el dedo Tiene que quedar totalmente liso Si no, entonces esas imperfecciones Las vamos a arreglar con las limas ¿Sí? Pues en este caso a mí me gusta mucho usar esta Que es la plana Entonces vamos a ir por todo el borde De esta manera Y le vamos dando una mejor forma Entonces aquí ya no hay tantas como ondulaciones Entonces así vamos por todo el borde del dije Esto es como pueden ver Ya va quedando más liso en los lados Ya no se ven las ondulaciones que veíamos anteriormente Entonces aquí ya podemos ver nuestro corazón Totalmente liso Por todos los bordes Entonces estaría listo Ya tendríamos que ir ahora al tercer paso Que es lijar ¿Cómo vamos a lijar? Vamos a lijar con cuatro lijas Que son la 240 Que es la más gruesa Siempre vamos a comenzar con la más gruesa Que es la 240 Luego vamos a seguir con la 360 Luego sigue la 600 Y luego sigue la número 1200 Ya con la 1200 Es como para darle ya pulitura a la pieza Bueno, entonces seguimos Con el tercer paso Que es la lijatura La lijatura, ajá Pero antes de lijar Vamos a abrirle el huequito En donde decimos Para colocárselo a nuestro dije Entonces en este caso Pues se lo voy a abrir hacia un lado Entonces agarramos una punta Ya sea de un clavo O X punta ¿Sí? Aquí está Y la vamos a colocar En donde queremos Abrir el hueco Entonces Con nuestro martillo orfebre Le vamos a dar Un solo golpe seco Ahí Entonces Ahí ya estaría el huequito La punta donde vamos Con el remel Acá está Abrir el hueco Entonces Podemos usar con el remel La broca del tamaño Que queramos En este caso pues Yo le hice un hueco pequeño Pero pues Es de opción de cada uno Acerle el hueco a su gusto Entonces vamos a comenzar Con la lija La lija más gruesa Que en este caso Vendría siendo La 240 Entonces Vamos a comenzar a lijar En una sola dirección Porque si no Rallamos la pieza Entonces Comenzamos a lijar De esta manera De extremo A extremo Para mayor tipo De información Me pueden seguir En mis redes sociales Arroba Creaciones Marily 31 O Arroba María Marquez 31 Ahí ya le va cambiando El color A la pieza Se va colocando Más clara También les recomendaría Usar tapabocas Porque pues Este polvillo A veces Es fastidioso Y puede dar alergias También lo lijamos Por los bordes Esta lija Siempre Le va a quitar Los rayones Que Que tenga la lámina Pues La lámina Siempre Casi siempre Viene con rayones Entonces Esta Lijatura Le quita Todas esas Imperfecciones Pero pues Si es Recomendable Lijarla En una sola dirección Ya que Si lo hacemos De varias direcciones Rallamos la pieza Es recomendable Con un trapo Siempre Limpiar El polvillo Que deja La lijatura Porque cuando Vayamos A A lijarla Por el otro lado Rallamos Entonces Este lado Que ya fue lijado Entonces bueno Aquí ya estaría La pieza Totalmente Lijada Por este lado Como podemos ver Ya estaría Totalmente Lijada Ahora vamos Por el otro lado Limpiamos Y seguimos Por el otro lado De la misma manera Que lo hicimos Anteriormente Entonces Mientras Termino la lijatura Por el otro lado De la pieza Les recuerdo Que siguen Las lijas Número 360 Luego la número 600 Y luego la número 1200 Entonces Mientras Yo termino acá Y ahorita les muestro El resultado De cómo va a quedar La pieza Entonces aquí Ya podemos ver El corazón terminado ¿Sí? Ya terminamos La lijatura Ya pasamos Las Las Cuatro lijas Y bueno Y bueno Queda así Entonces ya luego Que terminamos La lijatura ¿Sí? Ya está Totalmente Lijada La pieza Vamos con el cuarto Paso que vendría Haciendo Pulirla Entonces Entonces Con el dremel Anexamos la pulidora A la broca Y siempre vamos a necesitar La cera Para pulir Hay varios colores Pueden encontrar La roja La blanca Hay de hecho Una amarilla Pero pues Para mi preferencia Me parece que siempre La mejor es la verde Entonces Vamos a prender El dremel ¿Sí? Y Vamos a llenar La pulidora De cera La pulidora 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 Entonces ya pulimos toda la pieza Como pueden ver ya está brillante Pero tiene muchos residuos de cera Entonces para eso vamos a necesitar dos recipientes Uno con agua y jabón y uno con solo agua Entonces lo vamos a meter en el de ajo y jabón Y le vamos quitando todos los residuos de cera Que hayan quedado Limpiemos bien Siempre es importante que cuando vayamos a perforar el hueco Siempre sea antes de la lijada Para que quede la pieza totalmente lisa Y pues no queden imperfecciones Luego que ya le quitamos toda la cera La pasamos por agua normal para quitarle el jabón Y luego con un trapo la secamos Y aquí tendríamos listo nuestro dije De lámina de latón Luego para mayor preferencia Y gente que los baña Los manda a bañar en oro o en plata Y pues queda más lindo porque tienen más duración Ya como podemos ver Este es el resultado final de nuestro trabajo de hoy Que fue nuestro dije en la mina de latón Me pueden seguir en mis redes sociales Para mayor información En Facebook me consiguen como María Márquez En Instagram La página de la tienda es Arroba Creaciones Marily 1 O también me pueden conseguir como Arroba María Márquez 31 Y mi número de teléfono aparece en pantalla Que estén bien Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!